Con una inversión de casi 20 millones de pesos es inaugurado el paso peatonal Cachinches en el barrio de Las Cuevitas en San Miguel de Allende, acción que fue posible ejecutarla en dos etapas, donde se cambió la tubería hidrosanitaria, construyeron banquetas, se instaló alumbrado público, entre otras acciones que cambian la imagen urbana de esta zona. Durante la inauguración, el presidente Luis Alberto Villarreal García mencionó a los presentes que está quitando barreras, pues está igualando condiciones entre las colonias y el centro histórico de San Miguel de Allende. Acciones que dignifican y mejoran la imagen urbana del arroyo de Las Cachinches en Las Cuevitas, que funge ahora como un paso peatonal iluminado, con bancas, con espacios de convivencia y fachadas remozadas. El tramo restaurado es del puente de Guanajuato hasta el puente de la Purísima Concepción, para beneficio de toda la población. La inversión fue de casi 20 millones de pesos. Es importante mencionar que el pasado 24 de marzo del 2018 se planeó mejorar la imagen del arroyo de Las Cachinches. Lo impulsó el expresidente municipal, Ricardo Villarreal, junto con el ex gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, y el entonces alcalde interino, Gonzalo González. Los trabajos se realizaron en dos etapas. La primera comprendió 3.262 metros cuadrados, con una inversión de 9.915.713.52 pesos. En la segunda etapa, se intervinieron 2.975 metros lineales, con una inversión de 9.953.399 pesos. La obra para el mejoramiento de la calle consistió en la excavación de la calle para sustituir los colectores de drenaje y descargas domiciliarias. Se cambiaron las líneas de agua potable y rejillas pluviales. Construyeron las banquetas de guarnición y el muro de concreto para protección y contención de la calle. Pavimentaron del aja pórfido en banquetas y arroyo vehicular. El mejoramiento de la imagen urbana consiste en la instalación de alumbrado público con nuevos postes y luminarias de LED. Se pintó el nuevo muro de contención. Además, se colocaron bancas y botes de basura. Se dignificaron las fachadas con aplanado, pintura y cantera laminada en marcos de ventanas y puertas. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón.